La Lágrima Cada vez pediste un beso, tú me pediste un beso, en la orilla del mar, y como no te lo daba, como yo no te lo daba, tú te pusiste a llorar, hay una lágrima tuya, hay una lágrima tuya, hay una lágrima tuya, en la arena cayó, hay una ola atrevida, hay una ola atrevida, hay una ola atrevida, hasta el mar la llevo. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima, y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar, y una lágrima cayó en la arena.